¡Oleada de mierda! ¡Oleada de mierda! ¡Oleada de mierda! Y nada más que te has ganado un suscriptor más Torto Networks Spawn Torto, como dijo, vamos a darle Un pinchazo En lo que es la net Recto ¡Oleada de mierda! ¡Oleada de mierda! ¡Oleada de mierda! ¡Oleada de mierda! ¡Vamos que no me la puedo olvidar! ¡Fui trolleado! ¡Fui trolleado por primera puta! ¡Qué carajo! ¡Muy pero muy buena ese troll! Ha ganado del jamón Y bueno! ¡Qué carajo es eso! Respecto a lo que me ha dicho Tortos y Crack, queréis ver la network de ToriCostcrack ¿verdad? Es que si me sale mal va a ser... Muchas gracias, eso no por favor. ¿Torto? ¡Hostia! Una de las mejores de España, para la gente sepa, para la gente... Vale, pues no, pues yo hago lo que tú me pides, a ver. Me ha dicho la network, Torto Network Respawn. Vale, yo creo que es este ¿no? ¡Hijo de puta! Torto Network Respawn y pone retube, ¿sabes, cabrón? Es muy bueno, tío. Me voy a suscribir porque la jugada es muy buena, muy buena. Me voy a hacer que sea Tortos y Crack. Vale, ¿cuál eres Tortos y Crack, tío? No, 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 no. Me voy a hacer que pincharas. Hostia, tío. Espero que, al igual, es Tortos y Crack, esto es una broma. Este chaval es el putísimo vamos haciendo trolls, ¿vale? Paranoia. Vale, creo que eso están Torto Network Respawn. ¡Reddube, cabrón! ¡Qué guardazo! Bueno, pues... Si, si me ha troleado el cabrón, me dice pinchan en la network. Y me ha llevado a Reddube. Un asunto yudic. Sería todo un proceso que analizara mi network. Voy a dar la pestaña. Eh... Aprender de él, ¿vale? Como nos edita, eso es... Eso lo ven mucho. Eso, eso, las compañías para partner y todo eso lo ven mucho. Arriba le digo de poner Network Respawn. Ah, vale. A ver. ¡Qué cabrón! ¡Qué dices, tío! ¡Eh, aquí me está trolea! Eh... ¡Sup! ¡Sup! ¡Putos troleadores, eh! ¡Pero me ha troleado de mala manera, eh! ¡Qué cabrón! ¡Coño! ¡Torto! ¡Animo Torto! ¡Ay, Torto! ¡Madre mía! ¡Ya me ha salido el día, Torto tío! Si probas una aguda, ¡hostia! Super Torto, el puto amo que me encanta a mi Torto, sus bromas tío, no entiendo como la gente sigue picando Que, que, tío es el puto amo Torto Network Spawn, to Network Spawn Que grande eres Torto, hasta trolleando en diversión, tío, el puto amo Tío Torto, si que, hostia, pues si tu eres muy famoso, hostia, de que me suenas, te he vivido alguna vez Hostia, hostia, ¿sabes tu Network? Oh, que cabrón, que cabrón, que vaya troll chaval, que cabrón torto, ya me voy a fiar más de ti Hostia, que troll, que troll, pero hostia, bueno, de verdad que te vi alguna vez, así que, si subes esto, al menos estaré el oro Tenemos otro nuevo comentario Hola amigos, sería un placer que me analizaras mi canal y sobre todo mi Network Nueva en España y una de las mejores, me gustaría que tus subs supieran de los requisitos No veo por qué no, si mis subs les interesa, yo se los enseño Vamos a ver que tenemos por aquí Ole chaval, esto es calidad, eh, tiene 8924 suscripciones El background está bastante chulo, la verdad, sobre un fondo negro queda muy guapo Y me dijo una cosa sobre su Network Según él tiene una Network que es suya Vamos a ver Ah, vale, Torto Network Respond, vale, es suya, es propia Él sería el director Pues aquí la tenéis, si le dais a click aquí, creo que se os abriría la Network Vale, menos a Network más guapa, eh Vale, menos a Network más guapa, eh Me manda a YouTube, eh Ya me suscribo porque la verdad me ha hecho muchísima gracia, muy buena, sí señor Torto Sikra Buenas saludos, me podías echar un análisis y dar a conocer un vídeo Una de las mejores especies, realmente, he gustado, gracias A ver si es verdad eso Torto Network Respond Pues no tengo ni idea de cuál es el serie Vale, buena, me duro, sí señor Es eres un troll, cabrón, no me joda en el vídeo Ah, es que te estés partiendo el objeto ¡Linfiestate, espartano! Ah, serpiente en mi Network Vamos a ver el retorno de Torto este El Torto ¡Pollón es buen mío! Sí, sí Parte de arriba de la Red Ground Donde Pone Torto Network Yo creo que también voy a subir troll Porque es algo muy bueno que... Que a todos nos entretiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!